Buenas tardes, estamos en Pelota al Piso, este es el programa número 7, si no me equivoco. Tuvimos un impas la vez pasada porque no podíamos conectar, yo no podía ubicarme bien en algún lugar para hacer el Zoom como Dios manda. No es esta la forma que más me gusta, más lindo es en vivo, pero manda la pandemia, la cuarentena, las restricciones las cuales vamos a estar hablando. Y bueno, habrá que acostumbrarse a bajarse. Hoy tenemos un programa con dos bloques principales, uno vamos a hablar con un ingeniero, un tipo que sabe mucho, se llama Miguel Schindler, sobre el tema de energía en la Argentina. Yo le voy a hacer todas las preguntas pavas que se me ocurren porque no tengo pregunta inteligente, pero la idea es desaznarnos, así que vamos a confiar en la capacidad didáctica de Miguel. Y después vamos a hablar sobre este tema, me parece hoy, que se lleva todas las tapas de pandemia, encierro, cultura, el candado, no sé cómo llamarlo. Bueno, mini editorial, mientras Micaela me dice que cuando esté el entrevistado, pero mini editorial. Algunos datos, salió un dato que se llama pirámide social argentina del cuarto trimestre del año 2020, en la cual divide la sociedad en cuatro estratos, clase baja en pobreza, el 31,6% de los hogares, con menos de 50.000 pesos de ingreso y un ingreso promedio de 29.000 pesos. Después tenemos la clase baja superior, que no es pobre, un 18%, vamos sumando a la gente, el 1,6 más 18,4 de los hogares, 50% de la Argentina está debajo de los 60.000 pesos mensuales, el ingreso del hogar. Después tenemos la clase media baja, otro 28%, por eso este tema es una bomba atómica, ya nos vamos a dedicar con más tiempo, donde el ingreso máximo de esos hogares es 120.000 pesos. O sea, esta gente está entre 60 y 120, hay un 28% de la población, y clase media alta, que este es el dato que a mí me rompió el valero, me rompió la cabeza, son personas que ganan arriba, familias que ganan arriba más de 120.000 pesos, o ingresos de hogar, ojo al piojo. Se llama clase media alta, C2, cuyo ingreso promedio está en 150.000 pesos, y ellos ganan entre 120 y 250 en el hogar. Vamos a ponerlo en términos, 150 dividido, 145 el dólar, 160, perdón, el dólar, es gente que gana 937 dólares por mes. Un indocumentado entra a Estados Unidos y su primer sueldo no baja de 1.200, 1.300 dólares. Quiere decir que un clase media alta es un indocumentado norteamericano, latino, que es el color de Estados Unidos. Muchachos, mantémonos. 5% de la población gana como piso en el hogar, 250.000 pesos, un ingreso promedio con 350.000, son las clases altas, ABC1, que es el color de Estados Unidos. Bueno, él, creo que era este llamado, por teléfono, y eso es impropio. No sé si, Mica, ¿está Miguel en espera? Pero bueno, esto es lo que queríamos comentar. Desaharemos un poquito. Si la clase media alta está arriba de 150.000 pesos, quiere decir que la Argentina es brutalmente pobre. Y quiere decir que tenemos el 78% de la gente que, como es, 78% de la gente que está en clase media baja y está muy al filo, muy al filo de caer en la pobreza. ¿Ok? Entonces, no digamos que la pobreza es 42. La pobreza es 42, pero la pobreza en espera, la pobreza en potencial, muy probable, está cerca de 75. Pregunto, tenemos a Miguel, a ver si lo veo. A ver. Hola. Hola, Miguel, ahí te tengo. No te tengo un video, te tengo un audio, pero bueno, esto es radio, así que estamos bárbaros. ¿Cómo estás, Miguel? Schindler, ¿está bien pronunciado? Perfecto, perfecto, Gustavo. Claro, Miguel Schindler es, a ver, te he dado una mini presentación, ingeniero mecánico, pero es dueño de una pyme que se llama Deltap. A ver si lo digo bien, sociedad anónima. Es experto en energía, su trabajo en la energía. Y yo tengo que empezar a preguntarle, la primera pregunta es si tenemos que tener miedo de quedarnos sin gas en el invierno, como están diciendo todos los medios. Bueno, bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Gustavo, siempre es un gusto oírte. Bueno, lo que me estás preguntando, realmente es una pregunta difícil. Es decir, si vos querés, te puedo decir que el gas en Argentina representa más o menos un 66% de la energía que se usa para hacer la energía eléctrica, ¿no? Y además, eso, usamos doble de esa cantidad o poco más de eso para hacer calefacción y esas cosas. Entonces, la situación es que la Argentina cubre prácticamente con producción local un 87% del gas necesario y un 10% del gas se importa desde Bolivia y más o menos un 3% es lo que viene de los barcos que traen gas natural licuado. Entonces, en junio, julio, agosto, hay un pico del consumo, que a veces también está en enero, y entonces para esos meses puede ser difícil satisfacer la demanda con los recursos disponibles. Así que no te puedo contestar exactamente esa pregunta, pero sí realmente podemos estar al límite y definitivamente podemos necesitar importar más de lo que nosotros quisiéramos. Porque definitivamente la Argentina estaría en condiciones de producir mucho más de lo que está produciendo. Ok, tengo una pregunta, porque se está hablando de que este bloqueo de vaca muerta por parte de los sanitaristas, no sé, el personal médico y no médico, en Neuquén podía afectar la producción. ¿Por qué no nos explicás qué es el gas no convencional? Porque yo pensé que el gas se producía y se producía siempre, evidentemente no, me preocupaba la burrada. Pero, ¿qué es el gas no convencional como el de vaca muerta? Creo que se llama ya el gas, y el gas convencional, no sé, del sur argentino, imagino que los pozos petroleros tradicionales. ¿Por qué hay este tema de que cada tanto se agotan los pozos? ¿Cómo es este tema de vaca muerta? Bueno, mirá, lo que sucede con estos pozos, son pozos que están en unas formaciones sumamente, digamos, apretadas. Es una roca, parece como un escrito, o sea, es casi como un vidrio. Entonces, como para poder producir esos campos, se necesita hacer pozos especiales que requieren tecnologías importantes, porque son pozos que tienen que ir por medio de la capa, con unas orientaciones direccionales, usando tecnologías muy altas. Y además, una vez que están hechos esos pozos, que vos sabés que están en el medio del desierto, requieren inversiones para plantas, gasoductos, transporte, vivienda del personal, etc., que son muy importantes, una vez que los pozos estos se hacen, no pueden producir, sino se hacen fracturas en los pozos. Entonces, esos pozos no convencionales necesitas hacer muchas fracturas, que se hacen fracturas paralelas, perpendiculares a ese pozo horizontal, y entonces, recién ahí, estos pozos pueden producir. Y la producción de los pozos estos declina, digamos, muy rápidamente. Comienzan con unos caudales altos, mejor dicho, primero tenés que recuperar el agua que vos inyectaste para hacer las fracturas, que se hace un proceso que se llama flowback, en donde devuelve parte del agua, y después recién, de un tiempo, comienza a producir el gas. Esa producción de gas declina, ¿no es cierto?, prácticamente logarítmicamente, entonces, exponencialmente, si vos querés, entonces comienza produciendo mucho, y después de unos pocos meses, cae tanto, que lo que sucede es que vos necesitas hacer otro pozo como para poder recuperar producción. Estos pozos, además, como estos tracimientos son tan poco permeables, tienen un área de drenaje muy fija y muy chica, entonces, lo que se estila es que vos vas haciendo un pozo, gastás el gas de ese lugar, podés moverte a otra locación cercana, construís otro pozo, otro pack de pozos, varios pozos cerca en la misma locación, y así sucesivamente, entonces vas construyendo estos lugares que poco a poco se van, o sea, que vas colonizando, vas haciendo como una cuadrícula de pozos, en donde vos tenés que, estás obligado, si vos querés mantener esa producción, a seguir haciendo pozos siempre, digamos, no es algo que vos decís, construís, hice los pozos, perforé los pozos. A ver, te interrumpo, si entiendo, yo cuando uno va a las afueras de la ciudad de Neuquén, y ve como predios, que serán de media hectárea, no mucho más, una hectárea, o quizás más, uno lo ve en la ruta, no sé del tamaño, que tiene una suerte de campamento con unas maquinarias, ¿eso se va moviendo? ¿Eso me está diciendo? Bueno, lo que ves cerca de Neuquén, son instalaciones con pozos que ya fueron construidos, o son plantas como para manejar esos pozos. Los pozos de cerca de Neuquén son casi todos pozos convencionales, los que ves de la ruta cerca de Neuquén. Entonces, los pozos no convencionales, son pozos que declinan más rápidamente que estos. Entonces, están en otras locaciones un poco más... ¿Y te hago una pregunta? Porque lo quiero asociar a la macroeconomía, o a las reglas de juego. Eso requiere, me decís, el primer pozo, el primer año produce mucho, después va produciendo logarítmicamente menos, o sea, bastante menos en el segundo, bastante menos en el tercero, y no sé, se agotarán el cuarto, quinto, no sé. Quiere decir que todos los años tenés que ir perforando. Eso requiere que todo el año tengas precio de petróleo, de gas, perdón, y que todos los años tengas condiciones de inversión. ¿Qué pasó en los últimos dos años, tres años? Obviamente, Gustavo. Eso es algo fundamental, y es así. Entonces, ves que las inversiones para hacer estos pozos son inmensas. Digamos, por cada pozo, suponente, cuesta 10 millones de dólares. ¿No? Cada pozo. Y un número muchísimo más grande en las instalaciones necesarias como para poder conducir, tratar el gas producido y después conducirlo. O sea, que son inversiones millonarias. Si vos ves lo que sucedió en estos últimos años, ¿no es cierto? Es que se, o sea, están cambiándose las reglas continuamente en Argentina. ¿No es cierto? Entonces, uno de los grandes inconvenientes que hay es que si vos necesitas invertir en esto, necesitas tener un horizonte, ¿no es cierto? De las inversiones que has hecho como para recuperar, no en un año, ni en dos, sino en cinco, seis, ocho, diez, veinte años, o lo que dure la concesión que tengas. Y si vos te cambias las reglas en el medio, o en el medio de la producción, o como recién pusiste en marcha tu planta, entonces, lo que sucede es si te cambian las reglas completamente, como realmente sucedió. Por ejemplo, se había hecho una resolución 46 en que se le daba un precio más grande al gas de vaca muerta. Y entonces las empresas fueron tan exitosas que rápidamente consiguieron subir esa producción. Pero claro, después el gobierno dijo, no, ahora que ya tenemos todo esto, no nos hace falta tanto, así que no te voy a pagar más. Te voy a pagar menos, pero por más que ya estaba firmado, ¿no es cierto? Entonces le dijeron, no, ahora, bueno, arreglate con un precio mucho menor. Por ejemplo, eso, ¿no es cierto? O a mediados de 2019, después de las PASO, congelaron los precios. Entonces vos sabés lo que pasa cuando los precios quedan congelados, ¿no es cierto? Obviamente, todos los esquemas que vos tenías para hacer desarrollo en un entorno donde hay inflación, cambian completamente. Entonces lo que era rentable antes deja de ser rentable después. Entonces todos tus proyectos se van a ver limitados y vas a solamente poder hacer los más rentables o no hacer ninguno. Entonces definitivamente los precios de regla permanentes causan que bajen la, digamos, inversión. Y peor que eso, ¿no es cierto? Lo que sucede es que no puede depender una de estas actividades que necesita plazos que duran más que los gobiernos. No pueden depender estas actividades de una reunión que vos tengas con un funcionario. Porque eso te puede cambiar si el proyecto sirve o no sirve. Entonces tiene que haber alguna manera de que sea más largo. Vos no podés estar esperando que te cambien las reglas todos los días. Porque si eso pasa estamos pensando lo que va a pasar mañana y no podemos pensar en el medio plazo y en el largo plazo como realmente se necesita. Entonces necesitamos un marco regulatorio o sea, no yo, digamos. Necesita la industria un marco regulatorio que sea razonable que sea estable y sobre todo confiable porque ahora vienen con un plan gaso 1, 2, 3, 4 pero ya nadie cree que se lo van a respetar. ¿No es cierto? Después que vos incumplís tus propias promesas la próxima vez pensás mucho antes si vas a seguir invirtiendo o no invirtiendo. Ahora, te hago dos preguntas. Una, después te vas a hacer por el marco ideal o óptimo. Si yo fuera funcionario te diría campeón, quiero que ganes plata quiero que me proveas a la sociedad de gas al precio más bajo posible. Cuando baja el precio no te quiero afuera porque me apagás el pozo y no sirve. Ahora, la primera pregunta derivada de esto es técnica. El gas no se acumula. El gas sale y fluye. Imagino. No sé si habrá alguna cuestión técnica de acumular gas, de estoquear. Me parece que no. Bueno, no sé. Es pregunta. Y la otra cuestión es si vos dejás precios llenos para que las productoras puedan fabricar pero a la vez quiero precios bajos para que los consumidores y las industrias puedan trabajar. A mí la única variable de ajuste que se me ocurre es los impuestos sobre la energía. Si bajara impuestos sobre energía y esa plata le fuera a las empresas tendríamos esa ecuación casi óptima. ¿Es así? Lo que había preguntado primero no es tan fácil de estoquear el gas porque eso implicaría, digamos, ponerlo en otro yacimiento o después producirlo otra vez. Así que no es práctico. No hay forma de usar tanques, digamos, muy grandes en donde vos puedas acumular tanta cantidad. ¿No es cierto? Bueno, y lo que me estabas preguntando después hay un gran desconocimiento en la Argentina de lo que son los costos de la industria petrolera. Primero que nada, igual que la soja que vos mirás lo que pasa con el mercado de la bolsa de Chicago, por ejemplo, y que tiene un precio pero el productor recibe tres veces menos. Bueno, lo mismo pasa acá. Nosotros miramos al Bren, ¿no es cierto? O sea, el barril lo que cuesta o el precio internacional de gas que en el caso del barril son más o menos 65 dólares, ¿no? del barril. Bueno, entonces acá te pagan el gas medonito que vale 53 dólares, ¿sí? Pero no son dólares reales, son dólares oficiales argentinos, ¿no? Que te valen, o sea, finalmente terminás recibiendo 30 o 30 dólares por cada barril. Fijate que estamos hablando de la mitad o menos de la mitad que ahí correspondería. Entonces, es un poco difícil que te hablen que te den subsidios cuando por brecha te están quitando la mitad antes, ¿no? Entonces, es un poco un hombre discurso. Y después, es muy cierto que la gente piensa que las boletas de electricidad, de gases y esas cosas son impuestos y en realidad no son impuestos, son servicios. Y eso es algo importante porque hay que conocer, hay que difundir. a ver, a ver, para bajar porque se me cortó, me dijiste no son impuestos, son servicios. Ah, ok, claro, provisión de un producto, si no, más vale, pero tiene un contenido impositivo importante. Exactamente. ese contenido impositivo bajar. Por supuesto, tienen esos contenidos importantísimos y además de los costos quitados por la fecha cambiaria porque se usa un dólar oficial, es un impuesto que prácticamente es de casi 50% de lo que están percibiendo la asociadora. Y además pagan regalías de aproximadamente 15%. y todos los demás impuestos por su ganancia, lo que le corresponda de bienes. Y además los pozos están capitalizados, entonces es otra cosa que no lo podés poner como gasto para deducir de las ganancias, sino que eso va con un plazo que se define. O sea que los costos son, digamos, impositivamente muy altos también. A ver si entiendo y sin ánimo, lamentablemente tengo que simplificar porque mi ignorancia me lleva a poner cuadrados más grandes en los conceptos. Después algún día iré afinando. Pero lo que está sucediendo con el gas es un clásico mecanismo de control de precios de una actividad hiper grabada impositivamente que no es muy distinto a lo que le estamos haciendo al sector agropecuario. Tenemos un país muy productivo en gas y le estamos sacando toda la rentabilidad posible hasta el límite de quedarnos sin vacas, sin soja, sin gas. Es casi lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo y es lo que ya pasó desde el 2011 que se regularon los precios llegamos hasta el año 2015 importando montones de barcos con gas. O sea que ahora podría pasar lo mismo porque si deja de ser rentable. Imaginate que le pedís a un americano que ponga sus dólares y lo ponen en el banco central entonces por cada dólar le dan 93 pesos. Después tiene que ir por 10.000 regulaciones y ver si logra sacar algún provecho. Cuando lo saca tiene que sacarlo contado con liquidación a 150 y pico. Así que no le cierra. O sea, necesitamos ser competitivos con el mundo. O sea, esa gente se va a ir para Turkmenistán para cualquier parte menos para la Argentina. Con este contexto acá no hay ninguna confianza. A ver, te hago una consulta. Vos estuviste viviendo afuera y imagino que relacionado con lo mismo. Primero, ¿cuál es la diferencia de trabajar afuera y acá respecto a este tema de regulación de precios? Porque el precio acá debe estar regulado en todos lados, seguramente, más o menos intervencionismo. ¿Dónde trabajaste y cómo es trabajar en otro país con respecto a acá? Sí, trabajé en muchos lugares. Venezuela, México, Estados Unidos, Francia. Y, bueno, hay diferencias fundamentales y una de las cuales y la más importante, salvo Venezuela, que fue desastroso. Yo me fui antes o, bueno, me fui justo en ese problema. Pero los cambios de las reglas, los cambios de las reglas son uno de los factores, la inseguridad jurídica que dependa de un gobierno, que dependa de una persona, que no exista en un criterio constante y lógico que se siga en el tiempo, es uno de los, digamos, problemas más importantes y que hace falta resolverlo, ¿cierto? Creo que esas son las partes principales y, bueno, hay otros temas más que son los de los de caos social que se vive acá, ¿no es cierto? Ahora lo vimos más intensamente estos días, pero esto es algo permanente. El tema de los cortes de rutas continuos, de cortes de puentes, de invasiones de los terrenos, de comunidades originales que se meten en los campos, de los sindicatos, es muy difícil de este entorno para cualquier negocio, no es solamente para la parte de petróleo, ¿no es cierto? Entonces esas son cosas que son diferentes y que no se les ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que alguien vaya a cortar la ruta de esa manera y que permanezca 15 días y no des que pasar a nadie. Esperá que los mapuches sigan haciendo mapas que va a llegar Mapuchelandia, va a llegar hasta Nueva York en cualquier momento, en cualquier otro tiempo para allá. Pero vos notas, varias veces dijiste cambio de reglas, cambio de reglas, déjame agregarte algo, la regla, cuando vos tenés cambio de reglas, la regla mala te espanta y la buena no es creíble. Entonces todo queda como una ciénaga de igualdad, de mediocridad, porque realmente hay cambios, capaz que una regla mediocre es mejor que el cambio de reglas. Déjame chocar con muchos amigos por este tema, pero me parece que debe ser así. Deftierro, es así y confianza en este tipo de cosas, o sea, las empresas estas están acostumbradas a los riesgos políticos y los riesgos de malos negocios, pero hay cosas que son, para ellos realmente te digo, hablando con americanos, que fastidian, porque si vos te prometen algo, es como hiciste una rifa por un auto y al final te dan un auto de juguete, es más o menos así, porque y además te culpan por los malos resultados. la última, igual seguramente te voy a convocar muchas veces porque hay muchos temas de energía para tratar y son importantísimos. Me quedé otras cosas sobre la matriz energética, etcétera. Yo estuve viendo un gráfico de empresas productoras en Vaca Muerta y por Vaca Muerta te hago dos preguntas. Primero, ¿cuán dependiente es Argentina de Vaca Muerta? Porque Vaca Muerta de último es un invento hace, o no, un descubrimiento hace 10, 15 años, no sé cuándo hace que empezó, pero vi que son pocas empresas, son 6, 10 que están explotando. ¿En todo el mundo es así o hay más jugadores? ¿O me puedo atrever a decir que hay pocos jugadores por la inestabilidad de reglas? No, en este caso Vaca Muerta es realmente un desafío técnico inmenso y son pocas las empresas que pueden reunir todas las condiciones y pueden afrontar los costos para eso. O sea que técnicamente es un entorno muy difícil y muy delicado. Entonces, no es para todo el mundo. Por otro lado, es un recurso inmenso que sumó reservas a la Argentina por 80 y pico de años. Así que eso está subexplotado. Nosotros necesitaríamos producir muchísimo más para Brasil, para Chile. Entonces, es como que solo recurso en Argentina que puede ser usado y es una lástima que no se den las condiciones como para producir muchísimo más de lo que se está produciendo ahora. Que ya es un porcentaje grande. Neuquén prácticamente el 70% de la producción de gas es de los asignamientos de gas. Ahora, y lo que depende del Estado es intangible que es porque los caminos se los hacen energía, las llevan ellos, o sea, todo lo que es físico casi que lo provee el sector privado si no me equivoco. Requieren regla de juego y punto. ¿Está bien esto? Sí, requieren, exacto, es así, la inversión es toda privada por más que hablen de subsidios y todo que no son reales y algo que hace falta también revisar es la existencia de una empresa de bandera, ¿no es cierto? que por supuesto como vos sabés como pasa con la aerolínea desmotiva a otros inversores porque saben que la competencia corre con el caballo del comisario y ante cualquier problema son los que tienen las de ganar y no siguen los mismos objetivos de rentabilidad, de eficiencia, sino que pueden seguir otros objetivos que son estratégicos, políticos, de personal, etcétera, que no tienen que ver con la industria. Entonces, esas son cosas que hace falta sentarse en una mesa y revisar con mucha claridad qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que queremos para que producir mejor y ser eficientes, ¿no? Don Miguel, te vamos a volver a llamar sin lugar a dudas me falta hablar de otras fuentes de energía que sé que sabés y nos vas a desandar en este tema. Sí, gracias por estar, era Miguel Schindler y la cuenta de Twitter es terrible, Miguel. Bueno, yo lo puse en mi cuenta, no me animo a repetirla, pero el que se fija en el hacha o en arroba conexión abierta va a estar en la cuenta de Miguel para poder seguirlo. Gracias por la comunicación, ¿vale? Muchísimas gracias, un abrazo. Micaela, tirame un rock y vamos con el segundo invitado. Vamos, grande Berti, qué placer estar con Berti Vegas Lynch, ¿cómo anda? ¿Cuánto rock que hay atrás de esa pared? Tremendo. ¿Cómo anda Berti? El cuartito de música. Pero es para vivir ahí, adoptame y me voy a vivir ahí. Pará que voy a ser, porque soy un hombre de radio ahora, voy a hacer las cosas como yo. Berti Vegas Lynch es un enorme amigo, es hincha de Racing, hay cosas que la gente, no hay seres perfectos, es evidente. Pero este es Lindero, columnista de Infobae, la prensa, ámbito financiero, el independiente, que coordina el gran, gran, gran Gabriel Gazzavi, que lo vamos a llamar, magíster en economía, administración, gran amigo, hincha de Racing. ¿Cómo se puede hacer eso? Todo eso en una persona está mal, pero bueno. Le ganamos a Colón, vamos a tres puntos. Estamos bien, estamos bien. Sí, Berti, ¿sabés por qué te molesto, por qué te llamo? Estamos ahora, mientras nosotros estamos hablando acá y quisiéramos hablar de rock y ir a ver un concierto de rock que ya es casi una quimera imposible, hay seres que están planeando un nuevo cierre yo los llamo concubinos del candado, amantes del candado, concubinos del encierro, un nuevo cierre y yo quiero que me hagas algunas reflexiones. Si la pandemia es un pretexto, si la pandemia es una necesidad y capaz que no queda otra, pero ¿cuáles son los cierres, los costos del cierre en términos de libertad, economía, cómo la ves? Mirá, Lacha, haría, si te parece, una observación general, primero, a nivel mundial que conecta después con el caso particular de Argentina y coincidirás conmigo que tenemos el socialismo en las venas, Lacha, o sea, tenemos socialismo en todos lados del mundo, por supuesto, con la misma naturaleza en distinto grado, los países donde la carga, digamos, del Estado sobre las espaldas de las civilizaciones menor les va mejor, los que le ponen el yunque en la mochila del sistema privado se hunden como piano y hay un correlato en eso. Esto, por supuesto, lo estoy conectando con el tema de la pandemia porque partimos de esa concepción por default, ¿no? El tema del dirigismo. Entonces, lo que tiene el sistema liberal y el ideario que compartimos es que es un, viste, un tractor de 800 caballos de fuerza, una máquina de sacar pobres y mejorar el nivel de vida y hace como, me imagino, lo ilustro como viste el pastito que crece en el medio de la ruta pavimentada del Estado. Entonces, esa potencia que tiene el sistema liberal hace que se minimice los daños que hace el Estado. Sin embargo, el economista francés del siglo XIX Bastia decía, y yo lo uso bastante, esto que sirve mucho incluso para la vida personal, lo que se ve y lo que no se ve. ¿Cómo serían los países que tuvieran menos carga del Estado? ¿Cómo serían? Es un contrafáctico que tenemos que ponernos a estudiar. ¿Cómo sería sin Estado? Que da por ahí para otra charla aparte. Pero el caso argentino lo tenemos, Lacha, ahí, fines de 1800, principios de 1900, uno de los mejores países del mundo, el sueldo del obrero y el peón rural comparado con los de Estados Unidos, Canadá, o sea, nos iba fantástico, lo tenemos ahí, es muy palpable. Entonces, hay una relación. ¿Qué pasa? En los últimos 50 años, con la cuestión de la justicia social y el cínico discurso de los políticos de ayudar a sacar gente de la pobreza, han triplicado el tamaño del Estado y lo único que hicieron es multiplicar a los pobres por siete. Entonces, el hecho, creo yo, de que en las últimas décadas no esté en la Argentina la gente comiendo tierra es porque, en definitiva, el ámbito, el deseo de progreso, el ámbito privado, hace tanta polenta que, en definitiva, polenta en el sentido de fuerza, no en el sentido primerista, mete tanta, mete tanta, tanta atracción que, en definitiva, hace que eso sea mejor. Pero, yendo al tema de la pandemia, eso por default lo tenemos en las venas. Entonces, cuando viene algo que es inesperado, como nos pasó con el COVID, es Papa Estado. ¿Qué hace el Estado para solucionarnos el tema? Entonces, ya lo metemos de cabeza y esperamos esa solución. Entonces, yo veo una correlación muy directa con la fatal arrogancia de Hayek, lo describe muy bien ahí, la cuestión de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo con la cuestión del socialismo sanitario, porque en definitiva es lo mismo, es tratar la planificación central en la economía y esta es la planificación de nuestras vidas con la excusa del tema sanitario. Entonces, claro, son, en el caso argentino solamente, cuatro, cuarenta y cinco millones de personas distintos contextos, cuarenta y cinco millones de contextos distintos con enfermedades preexistentes, necesidades de controlar esas cuestiones, el tema de la asistencia psicológica, económica, social de acompañamiento, la económica ni te digo, el tipo que tiene que abrir la zapatería para darle de comer a su hija de tres años y no se mueren por inanición. Entonces, esas cosas, viste, transversales del equipo. A él le dicen que no es esencial. Claro, y eligen ellos quién es es esencial. A él le dicen que no es esencial. Exacto. Exacto. Es increíble. Exacto. Ahora, ese no es esencial. Porque vos estás tirando algo que es buenísimo. Me está diciendo hay una matriz socialista, el mundo zafa porque hay un reverdecer de mercado que siempre va a estar y hasta los campos de concentración estábamos, vamos a estar obviamente en estos contextos, que le salvamos las papas de alguna manera. Recién hablábamos de energía y tenía mucho de eso. Mirá, está regulado, dos tipos de cambio, los liquidan, no le dan precio y se produce gas igual. Nunca es inexplicable, ya la entendí de alguna manera. Lo mismo pasa con el sector agropecuario. Ahora, a un país es contradicción social demócrata muy fuerte, Alemania, Francia, Italia, yo veo que las restricciones las ponen con ceños fruncidos, hasta con culpa. Y acá ponemos restricciones con sonrisas. Acá, vos fijate, ahí me vuelve loco que te dicen quedate en casa y es un festejo, viste, cerramos las clases y acuérdate cuando la corte falle y falle en contra de las clases de la capital federal, hay gente que va a festejar. O sea, hay gente que festeja cierre. Yo nunca vi que el cierre, el candado se festeje. El candado es infestejable. Ahora, me parece que Argentina está pasando un poquito más del promedio mundial. Totalmente. O sea, lo mismo que te comentaba que creo yo pasa en la economía con el que los países que deciden meterle más peso del Estado a las economías, en la pandemia, lo mismo. Creo que los que apoyaron más la responsabilidad individual y el ejercicio de las libertades civiles contra lo que es el cierre, les ha ido mejor. Igual todos basados en el mismo dirigismo, digamos, porque en definitiva es la solución que tenemos siempre más a mano. Pero acá sí es inexplicable, incluso sin llegar a hablar del papelón del vacunatorio VIP, vacunas que ni siquiera que se compran ni no se reciben, los incentivos totalmente en otra dirección por completo y una cuarentena política como decís vos que se festeja, que se festeja. ¿Y cuál es el resultado de esa? Una de las cuarentenas más cerradas que ha tenido la pandemia que son 62.000 muertos, estamos en 500 y pico por día. Cuando te vas, cuando empezó hace un año y medio... ¡Sin resultados! Cuando empezó esto, te acordás, las noticias venían de España e Italia, decías, a los gallegos se les cae un jumbo en el Atlántico todos los días, 300 y pico de muertos, estamos en 500 nosotros. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Aumentamos más gasto, contratamos más, hace poco contrataron más empleados públicos, hacen las estaciones de salud, en una plaza, gimnasia, pagan fiesta de drag queens y el otro día estaba viendo el tema de la pauta oficial. Lo que salió del gasto oficial era 4.700 millones de pesos, la pauta oficial que iba de enero a noviembre 2020. Eso vos lo proyectás a hoy sin inflación y nada, es una cosa lineal, son 7.000 millones de pesos que equivalen a 5 millones de vacunas. Con lo cual, los tipos prefieren chamullar una gestión inexistente y ponerlo a Argentina Unida y esos clips publicitarios de cuarta o pagarle a lo que le dicen periodistas que son voceros lamentables del oficialismo para todo que sea un discurso y no comprar vacunas que es la cosa efectiva y conducente. A ver, déjame, justo hice la cuenta en medio de 6.800, déjame repetirlo porque ese concepto es importantísimo. Lo que se gastaron en publicidad oficial de la vacuna son 5 millones de vacunas, es buenísimo. Es así. Claro, es el otro día calculando y no se sabe bien cuánto pagan, pero imaginate sobre precios y demás, pero le calculé 9.9 que es el precio más barato que encontré de la vacuna de Sputnik. Son 10 dólares, 5 millones de vacunas y eso se lo gastan en pauta oficial para el chamullo ni te digo todo lo que es el gasto que ya venimos hablando los liberales hace años que explota por los aires y queda mucho más contrastado y mucho más dramático ahora que hay una urgencia que sigan en esa misma tesitura y con las sesiones Manuel Adorni me acuerdo el año pasado hizo el cálculo de cuántos eran, cuántos se gastaban por cada una de las sesiones en ese momento fue 2019 era como no sé si 1.600 millones de pesos cada sesión y los tipos siguen con sus asesores Ahora, se va a enojar más de un amigo pero es absolutamente transversal no se salva uno por eso no es que es propiedad de un solo partido político un solo espacio político ah no vos me decías a nivel político todo este derroche de no lamentablemente hay muy poca representación política todos votan lo vas al plano de lo que ves ahora la ley de abastecimiento la ley de góndolas ley de alquileres todo esto como si no supiéramos cuáles son los efectos de esto es lamentable de la Secretaría de Comercio esta Paula Español que sin necesidad de hacer cosas personales porque también viste Moreno impresentable después en la época de Macri también uno más de perfil bajo no sé si fue Miguel Brown es lo mismo es una la Secretaría de Comercio es una institución nefasta la instituyó Perón en el 54 no sé si con nivel de ministerio pero todo lo que es te imaginas ministerio de industria de producción ministerio de economía todo es para controlar la economía y para intervenir la economía o sea hay que hay que dinamitar todo eso escúchame te hago una pregunta más filosófica que yo no tengo respuesta ni la puedo ensayar ¿cómo podemos explicar que fracasando los instrumentos tan a la vista el fracaso de la cuarentena el fracaso del encierro los 60.000 muertos los 500 muertos por día la gente no escanda no sea un escándalo público volver a esos instrumentos o sea y volvamos en las semanas que viene esta charla yo no sé si la puedo hacer con vos porque si no eso es esencial creo que no puedo ni hablar así me entiendes ahora vuelven a cortar la general paz con los accesos yo nunca entendí nunca entendí como el cierre de un acceso impide el paso del virus es muy loco los virus son más chiquitos que la rueda entonces me parece no entiendo y ahora en serio por qué la sociedad tolera sin rebelión sin queja la repetición de la conducta fracasada es increíble si somos no sé si tengo la respuesta pero lo que te puedo decir es que creo que en parte es por la batalla cultural la gente no comprende la idea muchas veces es lo que insistimos todos los liberales que para incluso llevarlo al plano político la gente tiene que saber de qué le estás hablando pero yo creo que con la participación por supuesto tuya de Javier Milei y Adorni y todos estos monstruos mi viejo incluso y todos los que vienen de hace años hablando ha empezado a cundir la cuestión donde la gente empieza a relacionar que no le pide tanto al Estado puede pedirle cosas al Estado y sabe que se lo van a sacar que el gobernante no pone dinero en su bolsillo se lo sacan a él entonces empieza a conectar el tema de la inflación que hasta desde cuando éramos chicos Lacha que la cuestión de vos por no por no buscar otro comercio estás pagando un precio que favoreces a la inflación y el productor y el intermediario siempre tirando la pelota afuera y la gente empieza a comprender esto también en el periodismo de alguna manera donde está la cuestión sin embargo sin embargo si somos mansos somos bastante ovejas yo creo que las reacciones más fuertes yo siempre las vi en el campo o en el interior no sé si el porteño con lo cocorito que es y lo canchero es una oveja total no reacciona pero el avance es enorme y el gobierno creo que se da cuenta Lacha se tiene que dar cuenta de los resultados pavorosos de sus políticas pero creo que no resignan el discurso del relato no lo resignan a pesar de los resultados y le dan a la maquinita el tema de la inflación y demás vamos Lacha perdón Berti se me cortó la comunicación para mí que al estado mucho esta charla no le gusta algo pasa o es mi problema medular con el Zoom definitivamente tu operador me dejó con me dejó con Springsteen así que estaba encantado estamos bien y recién escuchaba algo de Clash así que estaba bien estaba todo bien bueno no sé que estábamos creo que era la parte que te decía de cómo se explica que la gente no reaccione bueno somos bastante bastante ovejas te decía que veía más reacción en el interior y en el campo generalmente con estas con estas cosas pero bueno depende también te decía de la batalla cultural de que la gente comprenda la idea y conecte porque también hay mucha gente tenés de todo digamos durante mucho tiempo tenés mucha gente de bien que no hizo nada se dedicó a sus asuntos personales y cree que el tema de la libertad y los derechos es algo que tiene que hacer otro y ahí queda un espacio muy grande en la batalla cultural para el socialismo entonces la gente creo que en cierta manera cuando ya tiene el agua al cuello está reaccionando en alguna medida pero lo más importante es que comprenda la idea yo empiezo te decía también que empieza a conectar la cuestión de la inflación el tema del gasto público y distintas cosas que creo que tiene mérito toda esta oleada digamos liberal que me parece tan sana y tan buena digamos y tan esperanzadora mirá yo una una de las explicaciones que me doy es el golpeteo que hay sobre la gente yo viste que me muevo mucho en el mundo pyme y recién ahora lo estamos viendo con ahí con ruido en el estómago para decirlo de alguna manera con alguna movilización la verdad la verdad es que el estado te maña todo y que no puede sacar mucho los pies del plato que a ver honestamente te voy a ser honesto yo con todo lo que digo nunca jamás me dijeron nada jamás no puedo decir ni los K ni los M nada algún que otro comentario nada nada relevante pero la gente tiene miedo la gente el miedo lo siente sabe que si sacas los pies del plato te caen 10 inspectores y te liquidan entonces yo creo que tenemos que generar alguna fuerza no sé institucional de defensa para la gente que pueda levantar un poquito el copete porque si no el miedo te puede y yo lo veo ahora con la pandemia la gente está aterrada a las 8 de la noche la gente se guardó es un gasto objetivo le cuesta mucho salir y la política de miedo que hay en los medios es increíble ahora que no hay oxígeno no hay gas entonces dice blanco no hay oxígeno cerrar el ministerio de género o confundida a mucha gente por ahí le parece bien que tiene creo que buena entraña digamos hay gente de buena madera hay buenas intenciones pero creo que es importante comprender primero que obviamente esto nos agarra como digo inesperadamente y demás y ya es un te juega en contra el hecho que el estado esté por encima de todo y sea el que tiene que decidir pero veo una gran diferencia yo en poder separar lo que es la responsabilidad individual y el ejercicio de los derechos con la lesión de derechos entonces ¿dónde tiene que intervenir el gobierno ahora digamos como se concibe la democracia hasta que comprendamos que hay un sistema mejor en la vía pública entonces si la vía pública yo tengo que poder salir a la vía pública sin que alguien tome para mi persona riesgos innecesarios entonces si ahí te asesoras con los médicos te dicen mirá barbijo distanciamiento social tomar la temperatura de un tipo sospechoso aislalo testeá ahora lo que lo que se tiene que comprender es que en la esfera privada en tu casa vos determinás qué es lo que se va a hacer la gente lee los diarios sabe los riesgos que hay si querés hacer una reunión social sabés que no vas a hacer el track record de con quien vio el tipo que te va a saber que por ahí ni lo conoces desde que fue esta mañana a la ferretería pero lo haces o no lo haces pero es un tema de un riesgo tuyo no victim no crime dicen los yankees si no hay una víctima no hay un crimen entonces ¿qué problema hay tener una reunión familiar o de amigos? lo mismo que el tema comercial el tema comercial es una propiedad privada de un negocio la gente lo confunde porque es abierto al público y piensa que es un bien público tiene dueños tiene accionistas y el tipo tiene que poder abrir y hacer lo que quiere ahí adentro entonces ¿qué es lo que va a hacer? se va a cuidar en el trayecto va a cuidarse él va a establecer también protocolos para que sus clientes se sientan cómodos y seguros para poder facturar pero esa es la forma de descentralizar el asunto ahora si una persona quiere 100% de seguridad por el tema del contagio porque es de riesgo lo que sea no salgas de tu casa no salgas de tu casa contratá vos un tipo o un staff que vengan con los uniformes de bioseguridad y te den las mandarinas y la lavandina se vayan pero no estés pagando tu seguridad se la hagas pagar a otros con la libertad entonces yo hago el paralelo también porque se dice bueno no pero a medida que se contagia más gente aumenta el riesgo porque está más en la calle cuando salís hay más riesgo es lo mismo el paralelo con el tema automotor vos cuando salís a la calle tenés riesgo que te atropellen y cada auto que sale de una concesionaria con un dueño nuevo es un riesgo mayor porque no es lo mismo que en Capital Federal haya un auto o 300.000 hay más riesgo si no querés que te atropelle nadie no salgas pero no le pidas al gobierno que no deje salir a la gente de los autos qué buena visión y qué diferente porque las dos van al cuidado la cuarentena del candado y la responsabilidad individual que es lo que decís vos las dos van al cuidado vos no estás negando ni la pandemia ni nada estás diciendo cuidémonos de otra manera con responsabilidad individual exacto claro y el problema también mirá te voy a dar un ejemplo que me viene a la mente y lo he usado hace poco porque lo vi me pareció excelente y se aplica al tema de la cuarentena pandemia y es de Michael Humer hacelo en 30 segundos bueno básicamente Michael Humer que es un filósofo un filósofo de la Universidad de Colorado hace la comparación con la guerra contra el terrorismo y básicamente dice en los últimos 50 años qué tenés ahí básicamente el Oklahoma City Bombing y el 9-11 que son 3.300 muertos que no tengan que ver con el terrorismo cuántos murieron en los mismos 50 años 800.000 estás apuntando al 0.4% del problema con los muertos que tenés de civiles en el extranjero y con soldados militares lo cual hace una cosa elefantiásica que al final tenés más muertos 70 veces más muertos de los que quisiste combatir y esto es un paralelo parecido al tema de la cuarentena absolutamente válido Berti te debo unos minutos que me perdí yo así que lo hacemos dentro de poco tiempo acá Micaela nos está echando va a poner un rock para echarnos poner Ramones y nos vamos nos vemos dentro de exactamente 7 días Berti gracias totales gracias gracias Lacha gracias por el espacio Mica gracias a la radio esto fue Perú del Piso check out